Necesito hablar contigo sobre el siguiente paso que vamos a dar. Pero obviamente no es el momento. Cuéntame, cuéntame. No me desguesen las cosas. Mañana voy a tu oficina y te pongo al tanto de todo. Lo único que puedo decirte es que estoy a un paso de conseguir lo que quiero. Ay, perdóname, hijo. Qué tonta soy. No, no, no. Ya te manché el caje, gracias. Híjole. Por favor. Ven, adiós. Tranquila, tranquila, tranquila. Está bien, está bien, está bien. No hay problema. No te preocupes. Si quieres te lo puedo llevar a la pintorería y luego te lo llevo a tu casa. ¿Y quieres dejarme toda la noche sin camisa y sin saco y sin corbata? No, bueno, yo decía nada más porque... No te preocupes. Muchísimas gracias. Es una broma, es una broma. Aparte dicen que es de muy buena suerte que te caiga vino en una fiesta. De verdad, no te creo. ¿Es en serio? ¿Por qué? No sé, dicen que si te bañan de vino vas a encontrar a la mujer de tu vida y en este momento estoy mirándola. Marcos Figueroa. Marcos Figueroa. Marcos Figueroa. Marcos Figueroa. de trabajo y... y pensé que te podía interesar. Sí, todo. ¿Cuánto me darías por él? ¿Cómo? No, no, ¿cómo crees? Por ese precio prefiero regalarlo. No, 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 para nada. Sé que lo puedo vender mucho mejor y además no estoy dispuesta... ¡Mamá! Oye, te llamo después, gracias. Mamá, ayer en el salón de fiestas están celebrando el compromiso de la señorita Daniela de la Vega. Ay, si vieras cuánta gente elegante está llegando, unas mujeres guapísimas, parecen, parecen estrellas de cine y con unos vestidos para morirse de lo bonitos que están. Había una con un vestido negro, lleno de brillitos y lentejuelas. ¡Hermoso! Ven, creo que todavía están llegando para que vean... No, 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 que vente ni que nada. A ver, ¿de qué nos sirve andar de metiches? Ándale, mejor vete a lavar las manos que ya vamos a cenar. Está bien. Está bien. Pero si hubieras visto ese vestido que te digo, el negro así con brillos y lentejuelas. Ay, yo quiero un vestido así para mis quince. Ay, Dios. Bueno, mi amor, aquí todos sabemos que nuestro amor es un amor a la antigua. Que desde niños tú y yo sabíamos que íbamos a llegar aquí, que íbamos a vivir este día, este momento. Y por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad y pedirte, frente de nuestras amistades y familiares, que te cases conmigo. Y que aceptes este anillo en muestra del amor que siento por ti y del deseo tan grande que tengo de pasar el resto de mi vida contigo, mi amor. Te amo. ¿Aceptas? Espero que lo acepto, mi amor. ¿Sí? ¡Viva la novio! No lo había visto por acá, oiga. Soy amigo de Armando. Mi nombre es Roberto Montiagudo. Nací en Taxco, pero desde hace muchos años vivo en la Ciudad de México. Entonces, ¿no más está de paso por aquí? Por ahora no lo he decidido. Aunque tal vez me quede por un tiempo. Don Margarito, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Con permiso, voy a felicitar a los novios. Mucho gusto, don Margarito. Gallo. Dígame, Gallo. Como todos mis amigos. Es mi imaginación o toda la noche has estado tratando de huir de mí. ¿Y por qué haría yo algo así? Pues no lo sé, dímelo tú. Creo que estás un poco paranoico. No tengo ninguna razón para querer escapar de ti. Ah, perfecto, porque... Porque yo sí tengo muchas razones para querer saber todo de ti. ¿Sabes qué? Que ahora que te veo, vuelvo a tener la misma sensación que tenía de niño cuando estaba contigo. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber qué sensación es esa? La de estar frente a un enigma. La de ver tus ojos y toparme con una especie de... de muralla que no me deja ver lo que escondes. ¿Cuál es esa parte de ti que te niegas a mostrar? ¿Quién eres realmente? La mujer que ves, Roberto. Transparente, sin grandes complicaciones y mucho menos... secretos. Y en estos momentos... soy la futura madrina de Daniela y Armando de esta boda maravillosa. Fue una fiesta preciosa. Sí, todo estuvo perfecto. Y tan romántico. Casi se me salen las lágrimas cuando te puso el anillo, Dani. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo no te iba a invitar? Si eres una de mis mejores amigas. Vas a ser muy feliz. Estoy segura. Te lo mereces. Bueno, pues... Yo ya me voy a descansar. Que duerman rica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No digas. Yo creo que voy a hacer lo mismo. Estoy rendida. Las quiero. Y nosotras a ti, mi amor. Vamos. Te ayudo a quitarte ese vestido. Está tan ensayado que sola no vas a poder. Está bien. ¿Vienes, Alma? Ahorita las alcanzo. Voy por un vaso de leche. Voy. No, no, no. Bájale. ¿Estás segura que ya todos se durmieron? No, 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 no. Hay que salir con mi papá y ella. Te juro que si la vuelvas a tocar. Muy bien, ya, 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 ya. Te van a escuchar. Suéltalo. Bueno, yo ya. Ya te ayudé a quién le robarás a mis tíos. Ahora tú me tienes que ayudar a mí. ¿A qué quieres que te ayude? Quiero que completamente todos en esta maldita casa paguen lo que nos hicieron a mí y a mis papás. ¿Cómo le hacemos? Estás muy pequeña. Entonces, ¿cuándo? Cuando crezcas, yo te voy a ayudar. Pero tienes que tener mucha paciencia y mucha inteligencia. Tienes que hacer todo lo que ellos te digan para que sigas viviendo aquí y no sepan lo que tú quieres hacer. Tienes que ser como un ángel. Yo te voy a enseñar todo lo que sé. Y cuando estés lista, un día, vas a hacer que paguen todo lo que te deben. Ya estoy lista, Gacho. Llegó el momento. No, abuela. No vamos a poder ir a ver lo del banquete de la boda. Tengo muchísimo trabajo. Y en la tarde quedé de ver a Armando. A ver si el lunes tengo algo de tiempo. Yo puedo ayudarte con las cosas de la oficina si quieres. No es mala idea, Daniela. Así le sirve para familiarizarse con la dirección. ¿Sí? Buenos días. ¿Necesitan algo? No, Nana, gracias. Oye, ¿por qué no fuiste ayer a la fiesta? Nos hiciste mucha falta. Discúlpame, niña, pero ya ves que me sentía un poquito mal. Qué lástima, Nana. Te extrañamos mucho. Tú eres una parte muy importante de la familia. No, señorita. No somos familia. Preciosa, querrina. Vas a cantar. Está afuera. Está bonito el día. No entiendo por qué Felicitas es tan grosera contigo. Voy a tener que hablar con ella. Déjala, Dani. Tú sabes que a Felicitas siempre le ha gustado hacerse la dura conmigo. Pero, aunque no lo reconozca, yo sé que en el fondo me quiere. Bueno, me voy. Alguien tiene que trabajar en esta familia. Te quiero. Te pedo más tarde en la oficina. Necesito hablar contigo algo muy importante. Por supuesto, ya te espero. Qué bonita amaneciste hoy. Mira nada más. Qué bonitas plumas te salieron. Estás hermosa. Vamos a cantar mucho hoy, ¿verdad? Son poquitas cosas, ma. Sí. Sí, pero al ratito voy a traer más mercancía. Mamá, ¿por qué siempre te le quedas viendo a esa chava cuando pasa por aquí? Bueno, ¿qué? ¿Y tú desayunaste tones para los preguntones o qué? No, mamá, no me hables como niña chiquita, dime. ¿Conoces a esa chava? No. No, solo me parece admirable. Se ve que es muy trabajadora y ya ha sabido abrirse paso en la vida, ¿no? Mamá, de verdad es que estás medio loquita, ¿eh? Ni conoces a la chava y ya le inventaste toda una historia de vida. Pero bueno, ya me voy porque apenas me da tiempo para llegar. Está bien. ¿Te portas bien? Mi beso. Te quiero, mamá. Te portas bien. Listo. Muy todriguada. Sí. Gracias. Gracias. Mientras, quiero que pongan mucha atención porque se me olvidó darles un dato. Fíjense que la flor que está en medio es una de las más importantes de la catedral. ¿Por qué? Porque representa la pureza, la pureza del espíritu. Y la decidieron poner en el centro para que entonces toda la gente recordara siempre que lo más importante es la pureza en el alma. ¿Cómo ven? Y bueno, si mientras se deciden por una subidita al teleférico, les voy a recomendar, muchas gracias, les voy a recomendar la casa del conde Damián, porque dicen que en su vida tuvo 25 mujeres y a todas las descuartizó y las enterró en lugares de esta ciudad. Entonces, ahí les dejo la intriga, ¿eh? Y por aquí tengo unos folletos por si quieren ir a comer en los restaurantes más ricos de la región. Y de todo México, por supuesto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Mucho gentil. Pues, gracias, ¿eh? Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Amigo, y si vas a la casa del conde Damián, cuida a tus mujeres, ¿eh? Mucho cuidado. Gracias. Así que, directora general de las joyerías de la Vega. ¿Qué te parece? Después de tantos años de luchar por llegar hasta allí, finalmente voy a empezar a disfrutar el fruto de mi esfuerzo y mi paciencia. ¿Y es un hecho? Ya se hizo oficial el anuncio. No, todavía no. Pero mi queridísima tía Josefina ya me ensinó que va a ponerme en el lugar de Daniela en cuanto ella renuncie. Seguramente será hoy o mañana. La nena tiene que ocuparse de su boda porque ella no puede hacerse cargo de la empresa, lógicamente. Perfecto. Más que perfecto, gallo. Voy a dejarlas en la ruina. Voy a quitarles hasta el último peso sin que se den cuenta siquiera. Ahora sí. Vas a ser la mujer más rica del estado de guerrero. Aunque el dinero nada más es la cereza en el pastel. Lo que a mí me importa es otra cosa. Quiero ver a Josefina lanzada de su casa y arrodillada frente a mí. Suplicándome que no la deje en la calle. Quiero humillarla al igual que ella humilló a mi madre. La cámara. Ya estuvo, ¿no, Jergen? Los billetes. ¿O qué crees? ¿Que no me di cuenta que te dieron billetes? ¿O quieres que te los saque a patadas? Ay, Dios. Toma, es todo lo que tengo. Pues te friegas. ¿O qué? Como ya apareció el chilango, ya no le pago cuota, ¿no? No, mijito, no, no, no. Mañana quiero el doble. No te hagas ilusiones, ¿eh? Porque mañana no va a haber chilango que venga a salvarte. Ay, no, chicas. La fiesta estuvo perfecta. Y de súper lujo. Pero lo mejor, lo mejor fue que conocí a un chavo guapisísimo. ¿Y pasó todo lo que tenía que pasar? Ay, ¿cómo crees? Si apenas se conocieron. Ay, bueno, ¿qué tienes? Si el hombre era un príncipe, pues vénganos tu reino, ¿no? Bueno, algo pasó. Un besito, un pajecín, algo. Rosy, eres una cochina morbosa. Todas lo somos. Lo que pasa es que yo no lo oculto. No que hay otras que se las dan de matadas callando. Pero ya dinos, ¿cómo era él? Pues tenía un cuerpazo. Y una mirada. Y una sonrisa. Ay, no, es que no sabes. Es guapísimo. Como ese talanzazo que viene ahí, que ojalá... Ay, no, sí. Mira nada más que... Creo que es él, sí. Es él, es él, es él, es él. Y yo me voy a maquillar, ¿verdad que sí? Mira si... Buenos días. Hola, buenos días. Eh, disculpen, la señorita Remedios Durán... Ah, nuestra directora de ventas y jefa de relaciones públicas está muy ocupada en este momento. No sé si lo pueda recibir. Pero yo puedo ir a preguntar. Diré. Eh, ok, este... Bueno, yo soy Marcos Figueroa. No sé si le puede decir a la ejecutiva de ventas que estoy aquí y a ver si me puede atender un poquito. Eh, bueno, sí, yo ahorita voy a ver porque ella está muy ocupada. No sé, pero ¿puede esperar aquí un momento? Claro que sí. Ay. Me voy a sentar. Ahora más que nunca voy a necesitar tu ayuda, Gayo. No puedo permitir que nada salga mal. Tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti. ¿Por mí? ¿Y por qué sabes que recibirás una buena tajada cuando consiga lo que quiero? Bueno, no tengo por qué negarlo. Pero mis ambiciones no deben importarte. Lo que tú tienes que hacer es... concentrar todas tus energías para conseguir tus propósitos sin que nada te distraiga. Nada, Alma. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? A Chilango ese tal... Roberto Montiagudo. Te vi muy entusiasmada con él en la noche. Cuidado. No voy a hacer que termines mandando todo al demonio. Como si no me conocieras, Gayo. Nunca he permitido que nada ni nadie me despide mis objetivos. Y mucho menos esas... tonterías. Lo único que me importa y me ha importado siempre es que los de la vega y todos los que le dieron la espalda a mi padre paguen por lo que hicieron. Bien que lo sabes. Yo tengo un asesor financiero muy eficiente. No veo por qué debería cambiarlo. Denos la oportunidad. Pónganos a prueba. Mira, yo le tengo desconfianza a la bolsa. Yo prefiero invertir en lo que es lo mío, los metales, bienes raíces. Yo le garantizo una inversión segura. Con un rendimiento superior a cualquier paquete que le puedan ofrecer. Además, nuestros servicios abarcan asesoría financiera que aumentará significativamente las utilidades de su negocio. Mire. Esta es la lista de empresas y empresarios que hemos asesorado. Ahí podrá ver el aumento de rendimientos a partir de que recibieron nuestros servicios. Conozco dos de estas empresas y prácticamente estaban en quiebra. Y ahora, mira. Muy bien. Sí, exactamente. Mire cómo están después de que nosotros intervenimos. Don Joaquín, usted sabe cuánto aprecio a Armando. No me atrevería a proponerles nada que pudiera perjudicarlos. Cuando tú y tu familia se fueron a vivir a la Ciudad de México, yo pensé que la amistad entre tú y Armando iba a terminar. Y mira nada más. Me da mucho gusto que sigan siendo grandes amigos. Y también me da mucho gusto que te hayas convertido en un empresario tan exitoso. Muchas gracias, Don Joaquín. Y, bueno, entonces nos va a dar la oportunidad. Es una pieza hermosísima, ¿no te parece? Mira. Perdón. Es... Está muy bonita. Ah, sí, sí, sí. Es hermosa. Sí. Es una pieza de Alma. De Alma Hernández. Está padrísima. Mira. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría verla puesta en una modelo. ¿Sabes? Para que luzca un poquito más la joya. Ah, pues sí. ¿Te puedes voltear y te la pongo? A ver. Wow. Sí. Sí. Exactamente como lo había pensado. Hermosa. Bueno. Ay, mira. Justo llegan las manos creadoras de esta pieza hermosa. Alma, le estoy presumiendo tus diseños a Marcos. Es amigo de Armando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Encantado y felicidades. Mucho gusto. ¿Ya llegó mi tía? No, tampoco, Dani. Qué extraño que damos de vernos aquí. Voy a llamarla. Ay, qué tonta. Deja el celular en la casa. Sigue a mi tía. Dile que no me tardo. Sí, yo le digo. Hasta luego. ¿Me lo puedes quitar, por favor, para ponerlo en su lugar? Ah, sí, claro que sí. Nada más con una condición. ¿Cuál? ¿Aceptas salir a cenar conmigo esta noche? Sí. Ah, cuéntate. Ya te convencí al encantador de serpientes, ¿no, papá? Sí, hijo, sí. Le voy a dar una oportunidad. Muy bien. Bueno, los dejo. Tengo una reunión con el sindicato de mineros. Que le vaya bien, don Joaquín. Y muchas gracias por su confianza. No, no me des las gracias. Hazme ganar dinero. Sí, señor. Nos vemos, hijo. Mírate, mírate, mírate nomás. Tan abusadito, ¿no? ¿Qué te ves? Mira que lavarle el coco a mi papá no es nada fácil, ¿eh? Bueno, ya ves, tengo mis mañas. Oye, necesito que me hagas un favor. ¿Qué? Quiero ser el padrino de tu boda. ¿En serio? ¿Pero para qué te quieres meter en tantas broncas, hermano? ¿Eh? Bueno, porque eres mi mejor amigo, ¿no es suficiente razón? Bueno, sí, suficiente razón. Yo le pensaba pedir a mi papá, pero ya que te ofrece, te voy a conceder el honor. Perfecto. Hola, familia. Hola. Tía linda, ¿cómo estás? Ay, qué extraño yo corriendo siempre, ¿verdad? Sí, sí. De acuerdo, Mr. Parker. Primita, hola. Si le parece, nos podemos ver en Miami a fines de este mes. Sí, a fines de este mes para firmar el contrato de la franquicia. Claro que sí, hasta pronto. ¿A fines de este mes? Pero si vas a estar en plenos preparativos de tu boda. Queremos que desde ahora Alma iba a empezar a hacerse cargo de la dirección de la empresa. Hola. Es que lo he estado pensando mucho y no quiero renunciar. Pero, hija, ¿te vas a casar? Él va a querer que te quedes en tu casa para que lo cuides a él y a todos los hijos que vayan a tener. Abuela, suenas como si estuviéramos en la época de la caverna. No me salgas con esas cosas, Daniela. Abuela. Mira, yo me siento perfectamente capaz de trabajar, ser esposa, ser madre, todo al mismo tiempo. ¿No lo hiciste tú cuando el abuelo enfermó? ¿No te quedaste tú al frente de las joyerías y al mismo tiempo nos criaste a mí y a Alma? Sí, pero yo no tenía de otra. Pero tú no tienes que sacrificarte tanto. Alma puede tomar las riendas del negocio para que tú disfrutes de tu vida de casada. También la empresa de nuestra familia es mi vida, abuela. Mi corazón también está puesto en ella. Era el mayor sueño de mi abuelo. Y él me inculcó un amor muy grande por lo que hacemos. Ay, hija. Me vas a hacer llorar. Antes de morirse, mi abuelito me dijo que yo iba a ser su sucesora. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. ¿Ahora entiendes? ¿Entiendes por qué no puedo renunciar a abuela? Si lo hiciera, sería faltarle a la promesa que le hice antes de morir. Y yo no puedo hacer eso. Va a hacer lo que pase, voy a seguir al frente de las joyerías. ¡Gracias! 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 ¿Ya habías hablado con Alma? No, no directamente. Le insinué algo, pero nada más. Bueno, no le digas nada entonces, ¿sí? Si me pregunta, yo hablo con ella. Pero la conozco. Mira, para Alma va a ser un alivio no tener que cargar con todas las responsabilidades. Ella es una artista. Lo suyo es crear objetos bonitos con la plata. Los negocios no le interesan, créenmelo. Está bien, está bien, es cierto. Si para ti es tan importante seguir con el trabajo de tu abuelo, así será. Carlos, estaría tan orgulloso de ti, mi amor. Te extraño mucho a mi mamá, pero ya no me siento tan, tan triste. Además, tú y mi abuelita me quieren mucho. Qué bueno, mi vida. Porque tú para nosotros eres la luz. Eres la alegría. Nos haces mucho bien y ¿sabes qué pasa? A ti te va a tocar perpetuar nuestro apellido. ¿Qué es eso? Que cuando tú seas una mujer grande y hermosa, te va a tocar defender el apellido de la Vega. Y seguir con la tradición de ser los mejores joyeros de la región. A mí me gustan mucho las joyas que hacemos en Italia, pero también la plata es linda. La tierra crea la plata en su vientre, como una madre. Y después deja que nosotros la saquemos a la luz para adornar el mundo con los objetos que hacemos con ella. Y cuando tú seas grande, te vas a encargar de cuidar la plata que nos regala la tierra. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Adi. Adi. Guarda. Gracias. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Daniela. Qué bueno verte. Precisamente estaba esperando el momento que pasaras por aquí para felicitarte por tu compromiso. Muchas felicidades. Muchas gracias. A ver, ¿me tienes algo nuevo? Pues, esto es lo único que hay. Estás hablando en serio, Sofía. ¿Es toda tu mercancía? Así es. Con el precio de la plata hasta las nubes, no es mucho lo que puedo hacer. Pues, estoy pensando en vender todo el equipo de orfebrería y emplearme en la tienda de abarrotes de Don Prío. Aún no puedes hacer eso. ¿Y qué caso tiene mantener este negocio? Ni siquiera me alcanza para comprar la plata para mis piezas. Y yo no voy a trabajar con los metales de baja calidad como lo están haciendo otros artesanos, Daniela. Ay, te entiendo, te entiendo perfectamente. No eres una platera más de Taxco. Eres una auténtica artista. Lo que evidentemente ya a nadie le importa. Con tanta baratija de alpaca. A ver, ¿quién va a querer pagar un dineral por una pieza de plata? Mira, ni modo. Tendré que aprender el oficio de abarrotera para poder mantener a mi hija. Muchas veces te he ofrecido que vengas a trabajar con nosotros en la joyería. No sabes lo bien que nos vendría una orfebre como tú, tan creativa, tan talentosa. Y de nuevo te lo agradezco, Daniela. Pero no puedo aceptar esa oferta. No puedes o no quieres. Tengo mis razones. Tan fuertes como para preferir trabajar en una tienda de abarrotes. A seguir haciendo lo que a ti te gusta. Mis bonitos. Ya no los he oído cantar. Ya deben tener frío igual que yo. Ya es hora de ir a dormir. Preciosos. Alma, no puedes perder la cabeza ahora. Concéntrate en el siguiente paso. Hola. ¿Interrumpo tu creatividad? Estoy ocupada, Armando. Por favor, vete. Sí. Ok. No. No me voy a ir hasta que no me digas dónde y cuándo nos vamos a volver a ver. Se acabó, Armando. Lo nuestro se acabó. No, Remy. Es que me cae que si no te ligas a ese mi rey, te damos pamba doble. Ay, Rosy, por Dios, ¿qué cosas dices? Es un chavo de mucha lana. Y tú eres una princesa encantada, ¿verdad? Además, te la tienes que creer y así él se la va a creer. Yo sé lo que te digo. Ah, es por eso que le dijiste a ese tal Marcos que eres la directora de ventas. Exacto. Ay, chicas. Ay, hola, Dani. Ay. Esta puerta hay que arreglarla. Remedios, necesito que me hagas un favor. Ajá, dime. Dentro de un rato voy a necesitar que lleves un paquete a una dirección que te voy a dar. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Lo que tú digas. Bueno. Alma, no me puedes hacer esto. Tú y yo... Tú y yo, Ana, Armando, vas a casarte con Daniela. Y yo no puedo seguir haciéndole esto. ¿Haciéndole qué? Nunca te he importado. Alma, tú nunca te he importado. No me importó hasta ahora. Todos tenemos un límite. Tú la amas a ella. Y conmigo lo único que tienes es solo buen sexo. No. Y ya llegó la hora, Armando, de que renuncies a él. No. Ven acá. ¿Qué te pasa? Chártame. Dejá de hacerla fuerte conmigo. No me puedes hacer esto, Alma. Yo pienso en ti en el día y en la noche. Yo no puedo estar lejos de ti. Dame un besito en que sea. ¿De ti qué? No. Suéltame. Ah, mírala. Acaba de llegar. Sí, qué linda estás, mi amor. Un besito. Te amo. ¿Pasó algo? ¿Eh? ¿Qué va a pasar, mi Dani? Aquí tu adorado Armando que no puede vivir sin ti y no buscarte. ¿Qué es lo que querías decirme? Venía a pedirte prestada una barra de plata, pero... Sí, toma lo que quieras. Bueno, chicos, yo los dejo. Tengo que arreglar unos asuntos del patronato. ¿Qué diga el amor? Sí, claro. Mi amor, qué lindo estás. ¡Guau! ¿Quieres ir a cenar? ¿Cenar? Como que es muy temprano para cenar, ¿no? Sí. Tienes razón, pero podemos ir a dar un paseo, o no sé, o tomar un café mientras te da hambre. ¿Te gusta la idea? ¿Sí? ¿Eh? Está bien. Ya, Armando. Ya, ya. Vamos a arreglar un asunto y ahorita nos vamos. Claro que sí. Te amo. Sí. Ay, Remy, ¿qué tienes? Solo fue una mentirita chiquitita y piadosa. Sí, pero ¿ahora qué voy a hacer cuando Marcos se entere de que no soy esa gran ejecutiva que le pintaste? No se va a enterar, porque ni Carla ni yo le vamos a decir nada. Ay, eso espero. Te lo juro. Ay, Remedios, dejé el paquete en mi escritorio. Por favor, entregálo en este... Claro que sí, Remy. No te preocupes. Listo. Que les vaya muy bien. Hola. Hola. ¿Nos vamos? Bueno, vamos. Compármelo. ¿Adiós? Sí, la comida. Aprovecho, aprovecho. Estaban tan bien en la mañana, cantaban tan bonitas. Pues ahora sí que es lo que hace falta para morir, estar vivos. A lo mejor les pico un alacrán. Ay, señora. Ay, señora. Aquí no hay alacranes. Estaba pensando en otra clase de bicho. ¿De qué hablas? De que hay gente para la que la maldad no tiene límites. No irás a pensar que alguien de esta casa les hizo daño a esos pobres pajaritos inocentes, por Dios. Para usted y para la niña Daniela no existe gente mala en el mundo, ¿verdad? Son tan confiadas que no ven el corazón negro de ciertas personas. Por favor, felicitas. Si pretendes acusar de esto a Alma como cada vez que pasa algo malo en esta casa. ¿Quién más? Desde niña ha tenido muy mala entraña, señora. No vuelvas a decir eso. Alma siempre ha sido un sol con todos nosotros. Y más que dolor, me enoja que le tengas ese odio sin ninguna razón. Daniela y Alma son mis grandes amores. Me siento muy orgullosa de las dos y no te voy a permitir que levantes falsos a ninguna. Por mucho aprecio que te tenga. Mira, ma. Así era el vestido que traía la señorita Alma anoche. Y así quiero que sea mi vestido de 15 años. A ver, mujer. A mí no me parece adecuado para tu edad. Mamá, voy a cumplir 15 años. No me puedo poner un vestido de esos ñaños que parecen piñata. Claro. 15 años. No, es que sí tienes razón. Qué barbaridad. Eres toda una mujer. Mamá, no te burles. Ándale, dime. Dime, porfa, que mi vestido va a ser por lo menos parecido a este. Ay, hija. Un vestido así cuesta muchísimo dinero. Y yo no tengo. Es más, no sé si voy a poder hacerte tu fiesta como te lo prometí. ¿Tan mal estamos de dinero? Sí, chaparra. Es mejor que lo sepas. Oh, mi vida. Pero no estés triste. Déjame ver qué puedo hacer, ¿sí? A lo mejor consigo, aunque sea, para hacerte una fiesta pequeñita. ¿Va? Sonrisita. Chiquita. Ay, ¿ahora? Hola. Hola. Hola, vengo de parte de la señorita de la Vega a entregar este paquete. ¿Me puedes firmar de recibido, por favor? Busco a Sofía. ¿Eres tú? Mamá. Te está hablando la señorita. Este, sí, soy yo. Pasa. Gracias. Pasa, por favor. Gracias. Hola. 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 Cuídense mucho. Y que Dios nuestro señor vaya con ustedes. Hijo. Padre. Padre. Por favor, ayúdenos. Uf. Y le dije a la abuela que lo pensé bien. Que me quiero quedar al frente de la empresa. ¿Qué te parece, mi amor? No me voy a ir hasta que no me digas dónde y cuándo. Nos vamos a volver a ver. Se acabó, Armando. Lo nuestro se acabó. Armando, ¿dónde andas? ¿Por qué no me respondes? Estoy aquí. Perdóname, chiquita. Estoy distraído. ¿Qué me decías? Que no voy a renunciar a la empresa. Que pienso seguir trabajando después de que nos casemos. Me parece increíble. No veo por qué no debas seguir al frente de todo. Muy bien. Muy bien. Armando. ¿Eh? Respóndeme una cosa así. Claro. Claro que ni tú puedes dejar de pensar en el asunto. Y yo tampoco puedo hacer que no me di cuenta. ¿Qué estaba pasando entre Alma y tú cuando llegué a buscarla? El señor Maldonado, por favor. Alma Hernández. ¿Le dijo a Tori iba a llegar? Por favor, dígale que se comunique conmigo en cuanto llegue, que es urgente. No, no importa la hora que sea. Gracias. Ahora sí ya no tienes excusa para seguir escapándote de mí. Aunque no te guste, vamos a seguir atados por lo menos durante los próximos... ...seis meses. Armando me acaba de nombrar oficialmente su padrino de boda. Y el padrino y la madrina... ...pues tienen que trabajar juntos. Dime si no soy un suertudote. No sé si suertudo o tenaz. ¿Me recuerdas a alguien que conocí cuando era niña? Que le encantaba volar papalotes. Ah, ya. ¿Por fin te acordaste de mí? Vagamente. Esa misma tarde fue... ...cuando me besaste. Eso sí que no me acuerdo. Pues qué lástima, porque es la mejor parte de la historia. Llegaste y sin decir agua va, me plantaste un beso en la boca. No es cierto. Fue en el cachete. Ah, bien que te acuerdas. Así. Mira, ¿me regalas una firmita aquí, por favor? Ah, sí, aquí. Gracias, ¿aquí? Sí. Y otra aquí. Eso es todo, terminamos. Son meras formalidades. ¿Y no te dijo nada más? No, solo que te lo entregara, eso es todo. Es la patrona. Las órdenes de la patrona, pues no se discuten. Pero, ¿no habían hablado nada del asunto tú y Daniela? No. Bueno, habíamos hablado de mi trabajo, pero nada de que me iba a enviar algo. Luego le hablo para darle las gracias. Y gracias a ti por traerlo. Por fin la conoces, ma. Mi mamá es gran admiradora tuya. ¿Admiradora? Sí, todos los días el verte pasar no hace más que echarte porras. Mariana, por favor. ¿Qué va a pensar? Remedios. Así me llamo. Perdónala, Remedios. Mi hija es un poco bocona. Bueno, ¿y tú qué? ¿No que tienes mucha tarea que hacer? No. Órale. Vámonos a su cuarto que te estás viendo lenta. Ándale. Mucho gusto, Remedios. Igual. Si se hace loca, pero de verdad sí te admira. Oye. Simplemente le he dicho que me parece admirable que una chica tan joven como tú sea tan responsable. Siempre a tiempo para tu trabajo y en una de las mejores joyeras de Taxco. Mira, Remedios, en el fondo es una manera de ponerle buenos ejemplos. Modelos. Ya sabes, no es fácil ser mamá soltera. Nunca pensé que fuera modelo de nadie. Qué chistoso, ¿no? Pues sí. Oye, ¿te ofrezco un café, una agüita de jamaica, algo? Híjole, es que no sé si tenga tiempo. Pero bueno, un cafecito sí te lo acepto. Bueno, sí. Un café entonces. No te preocupes que no me tardes. Ok. Remedios. Insisto en que sería mejor que fuéramos al hospital para que te revise el médico. No, no. No, no, padre. No quiero que mi marido no se encuentre y me obligue a regresar a la casa. Por favor, no me diré. Está bien. Nadie puede obligarte a nada que tú no quieras. Gracias. Yo, yo le prometo que, que, que nada más nos quedamos esta noche y mañana busco, busco a dónde ir. Por favor, déjeme estar aquí solo esta noche, ¿sí? Armando, por favor. No me trates como si fuera una tonta. Me di cuenta perfectamente de que estaban discutiendo. Y quisiera saber por qué. Chiquita, viste mal. Viste mal, ente. Entre Almi y yo no pasa absolutamente nada. Nada, al contrario. Pues no es la primera vez que siento que hay fricciones entre ustedes. Cuando llego se quedan callados, se ponen tensos. No, 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 no te prometo que no pasa absolutamente nada. Almi y yo nos llevamos súper bien. Digo, no somos mejores amigos, pero tenemos una buena relación, ¿eh? Es que, si hay algún problema entre ustedes dos, yo debería de saberlo. Tú sabes que te adoro. También sabes que Alma es como una hermana para mí. Yo lo sé, lo sé, lo tengo muy claro. Y tú, 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 tú. Eres mi todo, mi todo, ¿eh? Y te prometo que si algún día pasara algo entre Almi y yo que no va a pasar, eso te lo aseguro, te lo voy a decir, ¿sí? ¿De verdad soy tu todo, mi amor? Claro que sí, claro que sí. Chiquita, mírame, mírame. Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Yo quiero crecer junto a ti. Quiero tener hijos contigo, casarme. Envejecer contigo. Te amo. A ti. A ti. A ti. Tampoco te acuerdas de eso. Tienes que acordarte, fue la primera propuesta de matrimonio en tu vida. ¿Y cómo fue, según tú? Estábamos jugando a las escondidas. Tú y yo nos escondimos juntos y a ti te dio miedo porque empezó a oscurecer. Y me dijiste... ¿Sabes cuando crees que quiero casarme con una persona tan valiente como tú? No es cierto, eso nunca pasó. Lo acabas de inventar. Tienes razón. A lo mejor ese fue uno de mis sueños. Pero sí hubo una propuesta de matrimonio. Fui yo el que la hizo. Te prometo que cuando yo sea grande, voy a ir, te voy a sacar de esa casa y me voy a casar contigo. Te voy a extrañar a mí. A mí no. ¿Ves? Lo recordaste. Sí, pero no puedo obligarte a cumplir una promesa que hiciste cuando tenías diez años. Créeme que no sería obligación. La cumple un cantado de la vida. Es más, vámonos ahorita en este momento a Santa Prisca y que nos case el padre en este momento. Sí. A mí no me gusta asomarme al pasado. Tengo mi mirada puesta en el futuro. Lo que yo veo en el futuro inmediato somos tú y yo. Compartiendo y viviendo una historia maravillosa y excitante. Señor Montiagudo, es usted extremadamente fantasioso. Eso no va a pasar. ¿Apuestas? ¿Por qué no? Apuesto. Bellas como son las estrellas del cielo. Pero como un lobo, vestido de cordero. Doble cara, mentirosa, inmoral y casachosa. Me llaman el alma de taco y no despierto. Solo quiero vivir en mi sueño. El amor toca mi puerta y no me encuentro y no me imagino vivir. El amor toca mi puerta, la micrón y no me encuentro y no me encuentro y no me encuentro. El amor toca mi puerta y no me encuentro el alma de aroma. ¡Gracias!